De vista José Blas, ¿cuál crees que sería el siguiente paso, lo mejor y lo peor de este proyecto? Un poco de resumen final. Pues lo mejor ha sido sin duda el ponernos a practicar, a aprender, a utilizar las aplicaciones que hemos ido conociendo a través del seminario. El paso siguiente es un poco el proceso inverso, es decir, cómo introducir, incluir todas estas aplicaciones y todo lo que hemos aprendido dentro de nuestra dinámica curricular y pedagógica diaria de las aulas. Yo creo que ese va a ser el próximo paso, que lo vamos a hacer el próximo curso y que va a ser de verdad el momento en que veamos todo el aprendizaje que hemos hecho este año y que ahora estamos un poquito más como con duda de si esto realmente ha sido anecdótico o no, pues vamos a ver que es productivo para la práctica, tanto de enseñanza como de aprendizaje de nuestros alumnos, del día a día, que es lo que el maestro siempre quiere ver, esa concreción en el día a día. Muchísimas gracias José Blas. A vosotros por estar siempre en esta batalla que tenemos del aprendizaje y la innovación en todos los ámbitos y en este hospitalario, no es muy habitual que podamos innovar y gracias a vosotros lo podemos hacer. A vosotros siempre. A vosotros.